Información ofrecida por CUC Nosotros no nos toma el pelo absolutamente nadie. Tenemos una independencia total y absoluta, trabajamos y hemos trabajado por esta provincia y no estamos dispuestos a que alguien, un paracaidista que viene desde Madrid a arreglar la provincia, destroce la provincia. Nos fuimos a la UPL. En la UPL no hemos tenido ningún tipo de problema. Trabajamos en esta provincia, defendemos esta provincia y nos sentimos a gusto. Por lo tanto, cuando uno se siente a gusto debe de continuar y no comenzar nuevas experiencias que podrían ser peligrosas. Estamos a gusto donde estamos y no nos vamos a mover.